Y a través de nuestra línea de denuncias recibimos un video de un joven detenido en un centro de salud en esta capital donde narra como un capitán de la policía habría mandado a matar a un supuesto delincuente que se le había asesinado a un hijo en un hecho ocurrido en el sector Villas Agrícolas del Distrito Nacional. El joven relata que facilitó el arma para cometer el hecho y que le habrían prometido 200 mil pesos, pero que el oficial solo pagó 50 mil. Y llamó el pan a mí, el pan a mí me cruzó por mi casa y fui con la pistola y fui con la pistola y lo mató. ¿Y la pistola dónde se juega? A mí me agarraron una Tauro, una Tauro de la vieja. Entonces el pan a mí anda con la otra. ¿Y cómo hacían el que lo mató? El que lo mató, Micho. ¿Micho? ¿Quién andaba con Micho cuando lo mataron? Cuando lo mataron andaba a Jarmel, Pumayel, hay uno que le hicieron a Uri. ¿Y cuánto fue que le dio el papá? Doscientos mil pesos, le dio, además lo engañó, le dio cincuenta mil pesos al ángel. ¿Y por qué lo mandó a matar al capitán? Porque le hubiera matado un hijo, robando. Otro hijo del capitán que está preso, que tiene, le hubiera, él le hubiera matado a un hijo, el que lo mandó a matar. Así mismo, el joven confiesa que hace seis años asesinó a un hombre que lo habría abofeteado y que durante ese tiempo no había sido capturado por las autoridades.